En el día de hoy el Servicio Regional de Salud está procediendo a retirar lo que es parte de la UNAD de los Rielitos en términos de consultorios, sillas, camillas y de por sí ya el personal fue reubicado en otras UNAD hasta que nosotros logremos encontrar una casa o un local donde ubicarlo. Estamos en proceso con los presidentes de juntas de vecinos de las áreas cercanas para nosotros ubicarla un poco más arriba de donde estaba. Pero ya educación inició su clase, llegamos a un acuerdo sano y entiendo que el problema de los Rielitos es un caso solucionado ya. El área que tenemos vistas hasta ahora es en los maestros porque los maestros es una zona céntrica que no se le hace tan difícil a la gente de los Rielitos subir y quizá a la de las castellanas y otras urbanizaciones ir a los maestros. El compañero Camilo, un amigo muy social, presidente de junta de vecinos ya tenemos vistas dos casas que las vamos a chequear, a revisar a ver si se reúnen las condiciones para que no más tardar una semana o 15 días el problema de la UNAD en términos de ubicación esté resuelto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!